Buenas tardes a todos. Bienvenidos y gracias por asistir a este webinar sobre las novedades de producto de Rupus Wireless. Mi nombre es Jesús Olivas y soy el responsable de producto Wireless LAN dentro de Wi-Fi. La duración aproximada de esta sesión será de unos 45 minutos y tendremos al final unos 15 minutos en los que contestaré a las preguntas que me hagan llegar a través del chat. Si quedara alguna pregunta pendiente al final de la sesión la responderé por email personalmente una vez hayamos finalizado. Igualmente si durante la sesión experimentan algún tipo de problema con el vídeo o el audio me pueden notificar a través del chat. Muy bien, pues esta sesión está dividida en dos apartados diferentes. El primero de ellos es el Rupus Overview. Vamos a dar una visión general rápida de Rupus a nivel de compañía y de su tecnología. La primera parte está dirigida a aquellas personas que no estén muy familiarizadas con este fabricante para que sepan posicionarlo dentro del mercado. Y ya seguidamente pasaríamos a analizar el porfolio actual de productos, prestando especial atención a todos aquellos productos y últimas novedades que ha sacado el fabricante. Vamos a empezar con la primera parte de la sesión que sería una visión general o introducción de Rupus Wireless. Rupus Wireless es una compañía norteamericana en Sunnyvale, California, que fue fundada en el 2004. Si examinamos las cifras globales, vemos que tiene más de 44.000 clientes en todo el mundo, más de 4.000.000 de unidades vendidas y dispone de unas 55 patentes. Entre ellas, la más innovadora es la ya conocida como Binflex. De sus más de 900 empleados, destaca que el 57% de ellos están en departamentos de I más D. Esto lo que nos puede dar es una idea de la importancia que Rupus da a la innovación tecnológica. Nivel de mercado. Los segmentos de mercado, los que se elige Rupus, pues abarcan todos los verticales de los proveedores de servicio, proveedores de Internet, hasta todos los sectores verticales de empresa. Desde hospitales, hoteles, grandes cientos de convenciones, sector retail, educación, pequeña y mediana empresa, administración pública, etc. Si nos fijamos en lo que sería el posicionamiento de Rupus dentro del mercado de fabricantes, de soluciones web Ressland, lo podemos ver en las siguientes informes de la lista IDC. Entonces, como vemos, en el tercer Q de 2014, tanto a nivel de revenue como de unidades vendidas, Rupus se sitúa en el tercer puesto, justo detrás de Cisco y Aruba. Entonces, aquí sí que hay que hacer un pequeño inciso. Es que como la mayoría de ustedes ya saben, HP va a adquirir a Aruba. Y esto, pues bueno, puede abrir ciertos interrogantes dentro del mercado Wi-Fi y a la vez, pues bueno, puede provocar oportunidades nuevas de negocio, que hay que saber aprovechar. A nivel de unidades vendidas, sí que vemos que aquí Rupus es líder en el mercado, lo que sería de Service Provider. Es decir, en este sector de mercado, Rupus es el líder incluso por delante de Cisco. Si nos fijamos ahora en lo que sería la posición dentro del mercado que ocupa con respecto al resto de fabricantes, sería el cuadrante que elabora IDC. Vemos que se sitúa en la zona de Lidres, junto a Cisco y Aruba. Y estaría por delante de la zona donde están situadas la mayoría de fabricantes, en la zona de mayor players, donde está, por ejemplo, pues el Ironhide, Meru, Uniper, etc. Y bueno, ¿qué es lo que ha permitido a Rupus Wireless llegar a tener este crecimiento durante estos años y situarse en esta posición de privilegio? Pues lo podemos resumir en cuatro grandes causas o cuatro grandes pilares. Principalmente, digamos, esta teoría, en el nivel de antenas. Es decir, la principal causa es la innovación a nivel tecnológico en las antenas. Entonces, si podemos agrupar estas innovaciones tecnológicas en estos cuatro pilares, vemos que por un lado tenemos lo que sería la tecnología de antenas adaptativas o el BINFLEX, lo cual hablaremos un poquito más tarde. Tenemos el mecanismo, no sé, de mecanismos de calidad de servicio. Están agrupados dentro de lo que se llamaría el SMARTCAST. Tenemos SMALMESH, que es una tecnología que nos permite crear unas redes malladas, autoconfigurables y autogestionadas de forma rápida y sencilla. Y por último tenemos SMARTSEC, que nos va a proporcionar una serie de mecanismos de seguridad avanzados. ¿Qué diferencia Rupus con respecto a los demás a nivel tecnológico? Si lo representamos gráficamente, con un dibujo así que sea sencillo de ilustrar, aquí lo vemos muy bien. Digamos, en el resto de fabricantes hay una asociación entre cada radio y cada antena. Es una relación fija uno a uno. Mientras que Rupus implementa en lo que sería la placa base una serie de antenas integradas que están intercomunicadas con las radios de forma dinámica. Puede haber incluso hasta 21 antenas integradas en cada punto de acceso. Esto lo que nos permite es que el sistema sea capaz de escoger en cada momento qué antenas utiliza cada radio en función de la posición del cliente. Esto es lo que se llama el BIMFLEX, la tecnología patentada. Esto es lo que vamos a ser capaces de crear un diagrama de radiación que se adapte a la posición donde está el cliente en cada momento. De esta forma vamos a poder maximizar tanto el nivel de señal y minimizar el nivel de interferencia, que también es muy importante. Si vemos en detalle el mecanismo del BIMFLEX comparado con las antenas omnidireccionales, si vemos el diagrama de radiación de una antena omnidireccional, vemos que radia con la misma energía en todas las direcciones del espacio. Esto implica dos cosas importantes. Estamos interfiriendo a otros equipos, que pueden ser incluso de nuestra red, y que estamos, entre comillas, malgastando energía. Es decir, no estamos focalizando la potencia que radia el AP hacia donde tiene que llegar, hacia el cliente con el que nos estamos comunicando. Si lo comparamos con un punto de acceso de Rukus Wireless, vemos que obtendríamos para cada cliente un patrón de radiación que se podría asemejar a este que hay aquí dibujado. Es decir, la energía se está focalizando hacia ese cliente, con lo que vamos a conseguir dos cosas. Aumentar el nivel de señal recibida y minimizar las interferencias. Tanto las que creamos nosotros a nuestros vecinos, como las que estamos escuchando de nuestro entorno. Un mecanismo muy similar, o que se puede asemejar a BIMFLEX, y que ha sido desarrollado por Rukus posteriormente, es el que se llama BIMFLEX Plus o diversidad de polarización. ¿En qué consiste este mecanismo? Este mecanismo lo que nos va a permitir es optimizar el rendimiento en aquellos entornos en los que los dispositivos Wi-Fi que se conectan sean portátiles o móviles. Es decir, sean dispositivos que están cambiando constantemente su orientación. Porque esto lo que hace es que van cambiando constantemente la polarización de la señal que están emitiendo. Gracias a este mecanismo, que está implementado en el punto de acceso, el punto de acceso es capaz de adaptar la polarización de sus antenas a la polarización de la señal entrante. De esta forma conseguir maximizar el nivel de señal recibida. Si pasamos ya a lo que sería el segundo pilar tecnológico que hemos hablado es el SmartCast. SmartCast es una serie de mecanismos destinados a gestionar la calidad de servicio en los puntos de acceso de Rukus. Y entre todos estos que aparecen aquí podemos destacar, por ejemplo, se cumple con el estándar WVMM o Wireless Multimedia, que es el estándar de calidad de servicio para redes Wi-Fi. Y Rukus aquí va un poco más allá y establece cuatro colas de prioridad, no por punto de acceso, sino por cada cliente. Cada cliente que se conecta al punto de acceso va a tener sus propias cuatro colas de prioridad para poner tráfico de voz, de vídeo, de datos y background. Otros mecanismos que se implementan también sería la solución, digamos, asignar diferentes prioridades por SSID. Es decir, podemos definir que una SSID sea más prioritaria que otra. Podemos limitar también la velocidad por cliente. Es decir, podemos limitar que un cliente tenga un máximo de ancho de banda de bajada y otro de subida, para de esta forma evitar que haya algún cliente que nos esté consumiendo todo el ancho de banda. Tenemos un mecanismo que se llama Airtend Furnace, que lo que nos va a permitir es mejorar el rendimiento de los clientes 11N en redes mixtas. Es decir, en aquellas redes en las que tengamos clientes nuevos 11N y clientes antiguos BG. Y tenemos una funcionalidad que se llama Band Balancing, que lo que nos va a hacer es distribuir los clientes de forma inteligente en las bandas de 5 y 2,4. Es decir, va a intentar que los clientes que tengan capacidad de trabajar en 5, el punto de acceso los va a llevar a la banda de 5, para dejar la banda de 2,4, sin dedicar exclusivamente a aquellos clientes que trabajan solo en 2,4. Si hemos hecho el mecanismo, el tercer tirotecnológico, el tercer mecanismo de SmartMesh, lo que nos va a permitir SmartMesh es poder desplegar una red en malla, que es autoconfigurable, es decir, se configura ella sola, se optimiza ella sola y se autogestiona de una forma muy rápida y muy sencilla, tanto con puntos de acceso de interior como de exterior. Gracias a esta arquitectura nos va a permitir reducir sencillamente los costes en infraestructura de cableado o en puntos de switch y acometer instalaciones, por ejemplo, que sea muy costoso o sea difícil tirar cable hacia una determinada ubicación. Por ejemplo, si tenemos que hacer una instalación temporal, en la que resulte muy costoso tirar cableado y podamos realizar esa instalación temporal para un evento, por ejemplo, mediante tecnología Mesh. En este caso, como he comentado, la tecnología Mesh es autoconfigurable y se utiliza ella sola de tal forma que si hay algún punto de acceso que falla, el resto de puntos de acceso son capaces de encontrar la ruta más adecuada para llegar, para enviar el tráfico a su destino. Ya por último, vamos a ver una serie de mecanismos que están englobados dentro de lo que sería el SMASE, una serie de mecanismos de seguridad que nos van a ayudar a tener una reproducción más segura. Aquí tenemos, por un lado, los mecanismos de seguridad estándar que hay en el mercado, como por ejemplo los 2.1X, autenticación MAC, WPA, WPA2, todo esto está soportado. ¿Qué más podemos hacer aquí? Bueno, podemos definir diferentes políticas por SSID, para, por ejemplo, asignar diferentes anchos de banda, diferente etiquetado VLAN, también podemos definir diferentes perfiles o roles, es decir, dependiendo del perfil que se le asigna a un usuario, le vamos a poder asignar diferentes anchos de banda, diferente etiqueta VLAN, le vamos a poder definir qué dispositivos o qué tipo de dispositivos puede acceder a la red, o incluso le podemos definir diferentes franjas horarias de permiso para utilizar la red. También podemos definir lo que serían políticas dependiendo del sistema operativo del dispositivo del cliente, es decir, podemos, por ejemplo, denegar el acceso a la red a equipos iOS o Android, o asignar más ancho de banda a equipos Windows y equipos Mac OS, por ejemplo. También vamos a poder definir listas de control de acceso ACLs a nivel 2 y a nivel 3 y 4, que se aplican, lo importante es que se aplican directamente en el punto de acceso. También podemos reconocer y filtrar aplicaciones directamente en el punto de acceso, y al final lo que intentamos es controlar el tráfico en la frontera de la red, es decir, que no haya tráfico no deseado circulando por nuestra red. A nivel de portal cautivo, vemos que el controlador de Roku se integra ya de por sí dos portales cautivos diferentes. Un primer portal cautivo, que requiere usuario y password para autenticar, es asimilable a un portal cautivo para usuarios corporativos, es decir, son usuarios que están en datos de alta o bien en la base de datos del controlador, o bien en cualquiera de las bases de datos externas con las que el controlador se pueda integrar, como por ejemplo un Radius o un directorio activo o un LDAB. Y al segundo portal cautivo que integra al controlador sería un portal de acceso a invitados, que tiene un aspecto bastante similar, se puede personalizar lo que sería el logo y el mensaje de bienvenida, y aquí lo que nos permite es crear una serie de cuentas, que van a dar un acceso temporal a nuestra red. Una tercera opción es si tenemos, por ejemplo, un portal cautivo personalizado, un portal web personalizado en un servidor web externo, podemos redirigir las peticiones de autenticación hacia ese portal web externo. Y ya para finalizar esta primera parte voy a destacar dos o tres funcionalidades importantes y que se han ido añadiendo a los equipos de Rukus, como por ejemplo el Client Fingerprint, que lo que nos permite es poder mostrar o poder visualizar cuál es el sistema operativo del cliente que se conecta a la red. Esto es importante no solo de cara a conocer o ver qué tipos de dispositivos nos están conectando a nuestra red, sino que es importante de cara a esto de aquí, es poder aplicar políticas en función de los dispositivos que se van a conectar. Es decir, dependiendo del sistema operativo que se detecta, podemos, por ejemplo, permitir o denegar el acceso a la red, podemos asignar una ovela distinta, podemos establecer diferentes limitaciones de velocidad, todo esto lo podemos hacer gracias a que somos capaces de reconocer el sistema operativo del cliente. Ya por último, lo que sería la aplicación y reconocimiento de aplicaciones, el reconocimiento y control de aplicaciones. Esto lo que nos va a permitir es, por un lado, en el escritorio del controlador vamos a poder ver cuál es el uso de las aplicaciones que están a nuestros usuarios y a partir de ahí vamos a poder establecer políticas de filtrado para poder permitir o denegar ciertas aplicaciones. De esta forma, uno puede tener un poco más controlado el tráfico que circula por nuestra red. Lo importante es que estos filtros se aplican directamente en el punto de acceso. El tráfico no tiene que ir al controlador para que sea filtrado. Bueno, una vez ya hemos acabado lo que sería la primera parte, hemos hecho una introducción de Rukus, del fabricante, hemos visto lo que serían sus principales puntos fuertes tecnológicos, hemos repasado un poco las funcionalidades más importantes a nivel de tecnología, pues vamos a empezarnos con lo que sería el repaso del porfolio actualizado de productos. Es decir, aquí vamos a ver los productos a nivel de puntos de acceso, tanto de interior como de exterior, vamos a ver lo que serían los controladores, tanto hardware como virtualizados, y vamos a repasar por todo ello, haciendo un cambio también en lo que serían las últimas novedades. Entonces, si vemos a nivel global el porfolio de productos, tenemos por un lado lo que serían los puntos de acceso, la serie OnFlex, aquí tenemos puntos de acceso de interior, de exterior, tenemos los controladores, tenemos controladores hardware, appliance, tenemos un controlador virtualizado, tenemos toda una familia de controladores muy escalables, y tenemos un software que se llama Flexmaster, que sería la gestión centralizada de todos los equipos. Entonces, si empezamos con lo que serían los puntos de acceso, aquí en esta tabla de resumen, vemos lo que sería el porfolio de los puntos de acceso de interior, con las principales funcionalidades que tienen cada uno de ellos. Hay que hacer notar que el primero de ellos, el 7025, está en Off-Life. Entonces, aquí vemos que hay una gama muy amplia de equipos, empezando por lo que serían los equipos tipo Wallswitch, que serían 7055, que están indicados para instalar en navigaciones de hotel, en las que, aparte del acceso Wi-Fi, se requiera conectar equipos como IPTV o un teléfono T hacia ese punto de acceso. Y vamos desde ahí, desde ese tipo de dispositivo hasta puntos de acceso para entornos ya de muy alta densidad, entornos muy exigentes, con tráfico multileria, en el que posicionaríamos el equipo R700, que es ya una P de última generación, 802.11ac, MIMO 3x3 con 3 streams. Entonces, entre 7055 y el R700, o sea, ya hay una variada tipología de puntos de acceso de diferentes prestaciones, como por ejemplo, en los 7372, puntos de acceso duales, el R300, que ha tenido una gran afectación en el mercado, porque es un punto de acceso muy competitivo tanto en precio como en prestaciones. Y si nos fijamos un poco en las características comunes de todos ellos, lo importante es que todos tienen garantías, garantías de por vida, todos se alimentan con PoE estándar, es decir, no tenemos que utilizar PoE+, con un PoE estándar tenemos los puntos de acceso operativos con todas sus prestaciones, todos tienen capacidad de hacer mesh, eso sí, con excepción del R300. Y, bueno, como vemos, podemos ir de ahí desde dos streams, con dos por dos, dos por dos con dos streams, tres por tres con tres streams, con diferentes cantidades de antenas integradas, 14 hasta 21, diferente número de patrones de radiación, pues dependiendo del proyecto, tendremos que coger un equipo u otro. Así que indicar que, como novedades, dentro del portfolio de puntos de acceso, tenemos los modelos que no aparecen aquí, porque lo voy a explicar detalladamente más tarde, son el modelo R500 y el modelo R600. Es un equipo de 11AC, mínimo dos por dos y tres por tres respectivamente. Y un equipo que han lanzado hace muy pocos días, es un nuevo el Wall Switch, que se llama H500, que también veremos en detalle un poco más adelante. Es muy importante, o incluso más importante, que conocer las características al dedillo de todos los modelos que he presentado antes, es saber cómo posicionarlos a la hora de acometer un proyecto. Si nos fijamos en los últimos modelos, lo que sería la serie R, vemos que están de forma creciente en precio y prestaciones. Comenzaríamos por el equipo más básico, que sería el R300, es un equipo de base, que tiene una buena relación calidad-precio. Es un equipo 11N, mínimo dos por dos. Es un equipo indicado para entornos de baja o media densidad, o podrían ser ejemplos de habitaciones de hotel, entornos de oficinas. Y a partir de ahí vamos subiendo en precio y en prestaciones. Seguiríamos con el R500, que es un equipo ya 11AC, mínimo dos por dos. Dispone de más patrones de radiación, implementa además el mecanismo BINFLEX Plus, que hemos hablado antes de lo que sería la probabilidad adaptativa, y que está ya indicado para entornos de media o alta densidad de usuarios, con predominios de dispositivos móviles, como por ejemplo, pues podrían ser aulas, zonas comunes de hoteles o restaurantes, salas de reuniones, almacenes, hospitales, etcétera. Y ya por último tendríamos los equipos de más alta gama, como serían el R600 y el R700. Estos estarían indicados para entornos muy exigentes, es decir, entornos en los que tengamos una muy alta densidad de usuarios, predominantemente de dispositivos móviles, o bien entornos que requieran tráfico multimedia, por ejemplo, pues podrían ser salas de conferencias, salas de eventos, teatros, recintos seriales, aulas multimedia. Entonces, sí que es verdad que entre el R600 y el R700, si vemos, ambos son equipos 11AC, mínimo 3x3 con tres streams, y las diferencias entre ellos son, digamos, son muy distintas, ¿no? O sea, son pequeñas. Pero bueno, hay que tenerlas en cuenta. Más que nada porque el R700 sí que dispone de un procesador más potente y más rápido, lo que le permite tratar el tráfico de paquetes pequeños de forma más eficaz y más rápida, ¿vale? Aparte de que tiene más patrones de radiación. Es decir, sería el AP indicado para llegar al entorno más exigente o en cuanto a prestaciones y tráfico multimedia que nos encontráramos. En el resto de escenarios, el R600 sería suficiente. Si nos centramos ahora en el R300, que hemos visto es un equipo de una relación calidad-precio muy competitivo, si nos fijamos en este dispositivo, pues bueno, vemos que es un equipo 11N, es dual-band, simultánea, y MIMO 2x2 con dos streams. Dispone del mecanismo de Rukus Wireless patentado, el BIMFLEX, no dispone de BIMFLEX Plus, pero sí del BIMFLEX, y tiene un puerto 10-100.000 Ethernet. Se puede alimentar vía POE, estándar, o bien con un transformador de 12 voltios. Es muy importante destacar también lo que es su tamaño y su peso, que es muy reducido. Por tanto, tiene un impacto visual muy pequeño y está indicado para escenarios típicos de hoteles. Nos fijamos en lo que serían las opciones de montaje. Bueno, vemos que ya de serie el equipo trae la opción de montarlo sobre una superficie, una pared o un techo, con los tornillos que trae incluidos. Aparte, trae unas pestañas para poder montarlo sobre las guías metálicas del falso techo. Y aparte, existe un kit de montaje opcional que mejora lo que sería la sujeción de la PEA a la superficie. Si vamos a lo que sería el punto de acceso del R700, el de más alta gama, como hemos comentado, ya es el punto de acceso de más altas prestaciones de interior. Es un punto de acceso 11AC, dual band también concurrente, MIMO 3x3 y con 3 streams. Entonces, es un punto de acceso, como hemos dicho, 11AC, por tanto, soporta canalización de hasta 80 MHz y la modulación más alta, que es 256 QAM. Soporta Binflex y Binflex Plus. Dispone de dos puertos de giga y todo ello alimentado vía POE estándar. No necesita más alimentación. O bien se puede alimentar con un transformador de 12 voltios. En cuanto a las opciones de montaje, pues igual que el R300, se puede montar directamente con dos tacos y dos tornillos a una superficie, una pared y todo el techo. Dispone también del mecanismo para montar sobre la guía metálica del falso techo y dispone de un kit opcional, alguna placa metálica para mejorar la sujeción del punto de acceso e incluso para poder montarlo, por ejemplo, como se ve aquí, sobre un mástil. Pasamos a lo que serían los dos puntos de acceso más recientes de interior, el R500. Tenemos con el R500, es un equipo también 11AC, y este es MIMO 2x2 con dos streams, por lo tanto, ser un equipo de gama media alta. Pues al igual que el R700, también soporta canales de 80 MHz y la modulación 256 QAM, soporta Binflex y Binflex Plus y tiene dos puertos de giga. También se puede alimentar con POE estándar o con un transformador de 12 voltios. Seguidamente, el R600, pues el R600, aquí lo vemos, es también 11AC y es 3x3 MIMO con tres streams. Las características, el resto de características son prácticamente idénticas, las del R500, ¿vale? Andan a nivel de modulaciones y de canalización, puertos de hornets y alimentación. Si examinamos lo que serían las opciones de montaje, que son comunes a ambos, a R500 y al R600, vemos que tenemos la opción de montarlo sobre una superficie, con tornillos, vemos la opción igual de montarlo sobre la guía del talica del falso techo y también hay un accesorio para montar, para tener una mejor sujeción del equipo. Pasamos ahora a lo que sería el último lanzamiento a nivel de punto de acceso, que es el Wall Switch, el H500. Entonces, el H500 es un Wall Switch ya 11AC de doble banda concurrente, 2x2 con dos streams. Por tanto, soporta calentaciones de 80 y modulaciones de 256 QAM. Está indicado, pues, para lo que sería la extracción en habitaciones de hotel, por ejemplo, en la que se instala un equipo en cada habitación para dar cobertura a Wi-Fi y al mismo tiempo conectar diferentes dispositivos IP que tenga aire haciendo hotel, por ejemplo, pues, el minibar o el teléfono o la televisión. Dispone de un mini switch de 4 puertos 10-100 y también se puede alimentar por coin o con un transformador de 12 voltios. Pasamos ahora a lo que sería el porfolio de equipos de contactos del exterior. Como digamos, no es un porfolio tan extenso como el de interior y principalmente hay tres modelos o tres series. El T300, el 7762 y el 7782. Todos ellos son T67 de doble banda concurrente con tecnología 11N excepto el T300 que es ya tecnología 11AC. Lo importante ver también es que todos estos puntos de acceso los tenemos en tres versiones distintas. Tenemos la versión omnidireccional o podemos contarnos con antenas sectoriales de 120 grados o con antenas sectoriales de 30 grados, también llamadas narrowband. Están indicadas para entornos de muy alta desear como por ejemplo estadios. Otras funcionalidades comunes a todos ellos serían el DINFLEX, Serían Mesh y la posibilidad de alimentarlos vía PoEstandard. Y todos soportan hasta 500 usuarios excepto el 7762. Pues lo mismo, igual que hemos hecho con los equipos de interior, con los equipos de exterior también podemos, lo importante que tenemos que hacer es saber posicionarlos. Entonces, en cuanto a prestaciones radio, todos presentan unas grandes prestaciones. aunque si tenemos que elegir, de modo que elegir yo elegiría el D300 o el 7782. Es decir, el 7762 estaría un poco por debajo de ese nivel de prestaciones radio que los otros dos. Es decir, el D300 y el 7782 serían los mejores en cuanto a prestaciones radio. Diferencia entre el D300 es un equipo 11-Acella y el 7782 es un equipo 11-N. Entonces, otras diferencias serán a nivel de funcionalidades o añadidas que tienen el 7762 y el 7782 respecto al D300. Por ejemplo, estos dos equipos el 7782 y el 7762 pues pueden alimentar, pueden dar POE o alimentar a un equipo externo, por ejemplo, una videocámara. Aparte, el 7782 también puede integrar un GPS integrado. Aparte de eso, pues el D300 solo se puede alimentar vía POE mientras que los otros dos se pueden alimentar o bien con un transformador de 12 voltios o bien incluso con corriente alterna directamente. Aquí nos centramos en el D300 que sería el equipo exterior que el último equipo exterior que ha lanzado Cocus que se está vendiendo más últimamente. Entonces, es un equipo 11-Acella como comentábamos de doble banda MIMO 2x2 con dos streams. Soporta Binflex y Binflex Plus importante y dispone de un puerto 10-100.000. Es IP67 y se alimenta con POE estándar. Con POE estándar tenemos todas las funcionalidades. Es muy compacto, es un equipo pequeño, de pequeño tamaño, es un equipo que tiene un impacto visual muy pequeño, la verdad, para instalar exteriores, las antenas están integradas e incluso las versiones sectoriales de 120 grados y de 30 grados tienen las antenas integradas, con lo cual el impacto visual es muy reducido porque no hay antenas externas. Si vemos aquí aspectos importantes del T300 serían, como hemos contado, su estética, un reducido peso y tamaño es compacto con las antenas integradas, luego la eficiencia energética, es decir, es totalmente operativo con un POE estándar, implementa Binflex y Binflex Plus, por tanto, está optimizado para entornos en los que haya muchos dispositivos móviles y lo que es la instalación es muy sencilla, muy sencilla y además incluye un accesorio de montaje básico que nos permite instalarlo en pareto mástil en posición vertical o horizontal. Estas serían las tres versiones o tres o cuatro, diríamos, modalidades de T300. Tenemos la primera que sería la con antenas integradas omnidireccionales, tenemos unas que se llaman la T300 S1S, pero el T301S que es la versión sectorial, antenas sectoriales 120 grados y tenemos el T301N que sería con antenas integradas sectoriales 30 grados y tendríamos una última versión que sería el T300E el cual dispone de dos conectores para antenas externas en 5 GHz. Una vez ya hemos acabado de revisar lo que sería el porfolio de puntos de acceso vamos a revisar el porfolio o sería la familia de controladores. ¿Qué valores añadidos nos ofrece un controlador en nuestra red Rukus? Porque bueno, no todos lo sabéis pero los ATS de Rukus también pueden trabajar en modo estándalón sin controlador. ¿Qué nos ofrece un controlador? Principalmente lo que nos va a ofrecer es poder tener una gestión de una configuración centralizada de los puntos de acceso. Vamos a poder gestionar de forma centralizada todos los parámetros de radiofrecuencia, potencia, canales. Disponemos de un portal de acceso a invitados que es fácil de usar y de configurar. Podemos hacer de la estructura mesh y disponemos de una base de datos interna propia en el controlador y nos podemos integrar con bases de datos externa. La familia de controladores de Rukus Wireless tiene una gran escalabilidad ya que nos van a permitir crecer desde 5 hasta 30.000 apes y además lo van a ofrecer redundante. Esa sería la familia tradicional la que había hasta ahora de controladores que sería el zone directo que teníamos tres grandes series hardware la serie 1100 la 3000 y la 5000 la 1100 para entornos pequeños la 3000 para entornos medianos y la 5000 para grandes proyectos. En todas ellas compartían las mismas funcionalidades que estaban asociadas a la versión de firmware y las diferencias se encontraban principalmente en el número de puntos de acceso y clientes soportados y el número de web resland. A partir de aquí esta sería la nueva familia de controladores entre retais de Rookus Wireless aquí lo que es esta nueva familia es un conjunto aún más escalable y flexible para el sector pequeño o mediano tenemos un nuevo controlador que es el zone de 1200 que sería la evolución natural del 1100 y con grandes diferencias con respecto a su predecesor la que permite gestionar hasta 75 puntos de acceso en lugar de hasta 50 el modelo básico de 1205 viene con licencia para 5 AP y a partir de ahí vamos a poder crecer de forma totalmente escalable quiero decir los upgrades de licencia son unitarios puedo contratar una upgrade de licencia para 2 AP más para 3 AP más para 27 AP más hasta crecer 75 que es lo máximo el Fondirecto 3000 y 5000 siguen ahí igualmente posicionados donde estaban no hay modificaciones y en este sector de media gran empresa o media grandes proyectos se ha introducido un nuevo equipo que es el Smartzone 100 entonces el Smartzone 100 lo vamos a ver un poco más en detalle más tarde pero básicamente es un nuevo controlador que está basado en un nuevo sistema operativo que se llama Rucos es un nuevo sistema operativo de Rucos bueno de hecho es un sistema operativo que ya está instalado en sus gateways para operadores en su Smartzone gateway y lo han implementado en este otro equipo de Smartzone 100 y este sistema operativo lo que nos proporciona es una gran escalabilidad con unas funcionalidades muy similares a las que tiene un Fondirecto y ya por último tenemos lo que sería el controlador virtualizado controlador en la nube también con el sistema operativo y que nos va a proporcionar la mayor flexibilidad de escalabilidad de la solución a la parte de lo que sería una funcionalidad que es muy interesante que es el multi-tenant si vemos el controlador 1200 ya hemos comentado que es el más flexible y más escalable soporta hasta 75 AP 2000 clientes 256 wireless LAN y el crecimiento o el upgrade de licencia es totalmente escalable a nivel de una unidad entonces es el controlador recomendado para redes pequeñas y medianas y el smartphone 100 el smartphone 100 es el nuevo controlador escalable para el sector medio o de otros medianos o grandes que implementa el sistema operativo RUQES entonces es un controlador que nos va a soportar hasta 1000 AP hasta 20.000 clientes y que se puede configurar en clúster en clúster de hasta 4 equipos con lo que podríamos escalar hasta 3000 AP y 60.000 clientes una configuración de redundancia 3 más 1 pues a nivel de licenciamiento al igual que el phone protector 1200 los upgrades de licencia son unitarios es decir nos permite un crecimiento flexible a nivel de que yo puedo pedir un upgrade de una licencia más o 7 8 325 etc entonces como vemos hay dos plataformas hardware distintas una que tiene cuatro interfaces es gigabit internet y otra que tiene dos interfaces de 10 giga y de 4 de gigabit internet nos lo hemos dicho este equipo el smartphone 100 implementa el sistema operativo el ruco es al igual que el virtual contado el virtual y que permite soportar una serie de funcionalidades enterprise parecida a las que tiene el phone director o casi todas las que tiene el phone director y nos añade algunas funcionalidades más como sería el tema del clustering la capacidad de tunnelizar el tráfico de los APs o un mayor cantidad de reportes o una mayor cantidad de días de almacenamiento de reportes finalizamos lo que sería el controlador virtualizado el controlador en la nube de Rukus el virtual SCG o virtual STG entonces es un controlador virtual muy escalable se pueda se adapta a las necesidades casi de cualquier despliegue de Red Wireless LAN lo que nos va a soportar hasta 10.000 APs y 100.000 clientes ajustando lo que serían los requerimientos de la máquina virtual que es una se suministra un software que se instala sobre una plataforma VMware KVM y nos va a permitir la fácil pues eso tener un crecimiento totalmente escanable a nivel de licencias unitarias mayor nivel de reporting y muy importante vamos a poder tener una arquitectura multi-tena una multi-tena lo que nos permite es desde el mismo software poder gestionar diferentes redes Webless LAN con usuarios distintos sin que ellas se vean es decir como si fueran redes distintas ya así poder hacer por ejemplo servicios gestionados a nuestros clientes para que ellos no se autogestionen su propia red se llama un ejemplo para que vean un poco lo que serían los requerimientos de la máquina virtual para alojar el controlador virtualizado tendrían estos requerimientos y esto lo que sería a nivel de servicios gestionados es decir lo que sería el multi-tenant que yo puedo tener en el mismo software puedo virtualizar varios dominios o varios tenants para poder gestionar redes de forma distinta con usuarios distintas y sin que ellos se vean para así por ejemplo dar a un cliente la gestión de su propia red muy bien ya vamos a pasar a lo que serían los servicios inteligentes los servicios gestionados nuevos servicios que se creer incluso en la nube entonces de verdad los servicios inteligentes los gestionados que vamos a ver es el SAMS entonces el SAMS ¿de dónde viene el SAMS? el SAMS viene de lo que sería el acceso público ¿qué es un acceso público? bueno un acceso público si lo vemos desde el punto de vista de dónde nos encontramos sería pues un centro comercial un aeropuerto una estación de transporte público un hotel etc. desde el punto de vista del dueño de ese recinto bueno lo que quiere esa persona es poder promocionar un acceso wifi que sea fácil de implementar que sea fácil de usar y que de cierta manera le permita monetizar ese servicio por ejemplo a través de publicidad y si nos fijamos en la perspectiva del usuario pues un acceso público para él es un sitio donde pueda tener wifi de calidad porque necesita estar conectado y puede que sea también receptivo a recibir ofertas o publicidad entonces ¿dónde estarían las oportunidades de negocio de este tipo de accesos? pues como todos sabemos ¿no? en sitios públicos eventos de ferias eventos de convenciones sector retail centros comerciales etc. así es como Rukus ha sacado su Smart Management Service Smart Access Management Service o SAMS entonces SAMS al final lo que es es un servicio de acción público basado en la nube es un hotspot que es fácil de implementar y es fácil de utilizar y que combina escalabilidad y una buena relación coste-prestaciones junto con lo que sería la tecnología wifi mejor del mercado reconocida como es Rukus Wireless entonces de forma esquemática ¿cómo funciona la solución SAMS? ¿cómo la podríamos representar? tenemos la ubicación 1 sería la nube de Rukus ahí vamos a tener donde reside la gran parte del hardware asociado a este servicio sería el controlador de la nube el portal bases de datos y en la ubicación 2 es el recinto público ahí es donde están los puntos de acceso y los equipos de networking entonces esto lo que nos permite es implementar un servicio en el que podemos dar acceso público con características como una puesta en marcha sencilla un portal de bienvenida que es personalizable que permite diferencias de registro con un solo clic o autoregistro o social login y nos permite insertar elementos de publicidad o imagen de marca y podemos gestionar políticas de ancho de demanda para los usuarios la duración de la sesión y también vamos a tener estadísticas de las visitas o del perfil de los visitantes que se conectan a esta red a nivel de arquitectura o implantación de la solución hay dos posibles una que sería el SAMS Cloud On-Site es decir tenemos una instalación ya de Rukus en la que hay puntos de acceso y controlador y lo que hacemos es habilitar entre una licencia este servicio y una segunda opción es el SAMS Cloud Hosted es decir en el site únicamente tenemos los puntos de acceso y todo el resto tanto el portal como el controlador estaría en la nube por tanto de forma más sintetizada las estadísticas principales de SAMSUNG una puesta en marcha claramente sencilla del servicio una flexibilidad en el despliegue como hemos visto puede ser Hosted o On-Site nos permite una fácil monetización de servicio mediante publicidad o imagen de marca como vemos aquí en estos ejemplos del portal en un smartphone tenemos también datos proporcionados estadísticos en el cual vamos a ver por ejemplo cuál es el perfil de los usuarios que se conectan a nuestra red vamos a ver el siguiente servicio inteligente el servicio gestionado que sería Spot entonces ¿qué es Spot? o lo que sería el Smart Position Technology ¿cuál es el el objetivo de un sistema de localización? al final Spot es un sistema de localización basado en Wi-Fi bueno el objetivo de estos sistemas se puede resumir perfectamente en esta frase que es proporcionar el contenido adecuado a la persona adecuada en el lugar y momento adecuado muchas cosas adecuadas es una única frase a partir de aquí si conseguimos el propósito de esta frase pues lo vamos a tener es vamos a poder aplicar tanto a empresas como sector público se pueden beneficiar de esta solución es decir una solución de localización que nos va a mejorar la experiencia de nuestros usuarios y nos va a permitir crear servicios de valor añadido o incluso optimizar los procesos de gestión de personal si spot sería el primer sistema completo de posicionamiento Wi-Fi basado en la nube y que se integra con los apps de Rukus para proporcionarnos un análisis de localización y localización en tiempo real de los dispositivos Wi-Fi podemos ver el mapa de calor de donde están los dispositivos Wi-Fi en nuestro en nuestro site aquí además se incluye una herramienta API para la integración con aplicaciones de terceros entonces el tipo de gráficas que vamos a obtener lo vemos aquí el mapa de calor típico con huella de los dispositivos y la gráfica inferior sería una gráfica que nos muestra por ejemplo los números de usuarios conectados por fecha cuántos usuarios son nuevos cuántos usuarios repiten ¿vale? entonces ¿qué es lo que vamos a conseguir con spot? pues bueno lo que vamos a conseguir con spot es poder trajear realizar un seguimiento de todos aquellos dispositivos móviles que tengan la Wi-Fi activada es decir vamos a poder realizar movimientos comportamientos de usuarios lugares más frecuentados horas de máxima ocupación y también importante gracias a la integración con las aplicaciones de terceros vamos a poder enviar en tiempo real a esos dispositivos información determinada información como promociones en el lugar y en el momento preciso por ejemplo enviarles una oferta cuando pasen por delante de un restaurante determinado a nivel esquemático el sistema spot se compone de tres grandes bloques el primero de ellos el bloque A sería la infraestructura Wi-Fi es decir los puntos de acceso que soportan este sistema el bloque B estaría formado por lo que sería el motor de localización es decir el que se encarga de procesar todos los datos de posicionamiento que envían los puntos de acceso y nos presenta el tercer bloque del sistema y el último bloque ya sería la capa de aplicación es decir estaría formada por la propia herramienta de Rukus el Smart Positioning que nos presenta las gráficas prácticamente todos los datos en esta zona pues podemos ver el mapa de calor mapa de huella a lo largo del tiempo y estaría a partir de ahí toda una serie de diferentes tipos de gráficas para realizar nuestro análisis esta capa de aplicación es la que nos permite también integrarnos lo que comentaba con aplicaciones de terceros aplicaciones para móviles de la forma que podamos enviar en tiempo real mensajes a esos móviles en el momento y en el lugar adecuado o por ejemplo hacer visitas enviadas informaciones proporcionales etc es el nivel de despliegue de la solución lo que sería cómo vamos a desplegar esta solución más o menos lo hemos comentado tenemos por un lado los puntos de acceso los que tenemos en el site y tenemos el motor de localización que se encuentra en la nube y a partir de ahí se nos proporciona una herramienta un acceso a un escritorio también está en la nube en el cual vamos a poder ver lo que serían los mapas de calor y todas las estadísticas el seguimiento de los usuarios y por último la integración mediante APIs con los sistemas de terceros para el envío de mensajes en tiempo real ya para sintetizar un poco lo que hemos visto el sistema de localización wifi de Rukus por un lado tenemos lo que serían los verticales a los que podría encajarles esta solución y qué tipo de aplicaciones se pueden desplegar por ejemplo si nos fijamos en un centro comercial pues el mapa de calor puede ser útil para saber cuáles son las zonas de paso de los clientes cuando van al centro comercial podemos crear fidelización de esos clientes enviándoles un tipo de promoción o cupones ¿vale? y por tanto Sport digamos nos permite gracias a dos aplicaciones clave el análisis de movimiento y el que se llama el user engagement cuando el usuario está conectado de alguna forma y lo hemos registrado en nuestro sistema de alguna forma mediante esa descarga de esa aplicación vamos a poder enviarle los contenidos en cada momento para fidelizarlo y darle la información que necesita oye para acabar con el con el apartado de estilo webinar dedicado a Spot la última novedad que se ha introducido es el Virtual Spot o el V-Spot bueno aquí lo que se ha hecho es lo que ha hecho el motor de localización que he comentado que estaba en la nube de Rukus Rukus ahora lo proporciona como un software es decir vamos a poder coger ese motor de localización e instalarlo mediante su software en una máquina virtual ¿esto para qué? pues sencillo para que de esta forma podamos tener un servicio de localización sin necesidad de tener acceso a internet ¿vale? y vamos a poder tener el motor de localización también en el site ya para acabar con este webinar perdón en esta última slide por ejemplo lo que serían a nivel de titulares a nivel de grandes palabras lo que serían las principales funcionalidades de Rukus que hemos intentado analizar aunque no haya sido el detalle de todas ellas pero sí al menos nombrarlas durante este webinar hemos hablado de la fiabilidad de la red wifi donde hemos hablado de la tecnología Binflex una instalación y un mantenimiento muy simple muy sencillo hemos hablado también del mesh que nos va a permitir reducir costes hemos hablado de que tenemos un acceso a invitados fácil de usar fácil de configurar es una red por tanto que tiene calidad para permitir casi con tiempo real hemos visto que se puede implementar sin controlador o bien con controlador local centralizado controlador virtualizado altamente escalable tenemos un sistema de posicionamiento wifi propio spot aparte de poderse integrar con sistemas de localización de terceros como rcid y podemos tener nuevos servicios en la nube que ofrecerán a nuestros clientes como es el spot el sams y servicios gestionados gracias a la funcionalidad multi-tenant virtual sg bueno y con esto ya estaríamos por finalizada la presentación de este webinar muchas gracias a todos por su atención la verdad ha sido un placer explicarles todos estos productos y novedades de Rukus Webless y nada pues quedo a su disposición durante unos 15 minutos aproximadamente bueno se me pueden hacer preguntas a través del chat y pues me las iré respondiendo entonces cuando quieran bueno ¿cuál es el límite? ¿cuánto ancho de banda se pierde en cada salto? bueno son preguntas muy interesantes entonces el mesh lo pueden hacer todos los APs tanto de interior como de exterior con alguna excepción como el R300 ¿vale? entonces lo que sí que hay que tener en cuenta es que el mesh se tiene que hacer entre APs que tengan las mismas radios es decir no puedo hacer mesh con un AP que sea 11AC con otro AP que sea 11N es decir mesh se hace entre APs de las mismas radios entre APs 11AC por ejemplo entre 500 600 700 entre 300 ¿vale? eso por un lado luego el límite bueno cuando preguntan el límite el límite se refiere al límite en cuanto a saltos hay un límite físico que en principio eran 8 saltos pero luego está el límite más que el límite físico el límite lógico y el límite lógico va a venir dado principalmente por el por el el ancho de banda que se pierde en cada salto evidentemente y por la latencia entonces el ancho de banda que se pierde en cada salto hay que tener en cuenta que cuando estamos haciendo red mesh una red mesh hay dos opciones o que hagamos mesh con equipos en 2.4 por lo que eso significa que estamos compartiendo la radio 2.4 para el mesh o para el acceso o bien en equipos duales que es la recomendación el mesh se hace en 5 gigahertz es decir no estamos compartiendo la radio para el mesh y para los clientes si no estamos dando acceso en 5 si estuviéramos dando acceso en 5 entonces sí estamos compartiendo la radio de todas formas el mesh va a hacer siempre en 5 gigahertz y cuando el hecho de banda se pierde pues aproximadamente el número podría ser de un 30 35 o 40% aproximadamente en cada salto por eso se recomiendan no más de 3 saltos eso es la recomendación bueno luego depende también de la aplicación que estemos utilizando es decir si la aplicación para la que vamos a utilizar la red mesh es una aplicación que no requiere gran uso de banda por ejemplo la aplicación de telemetría lectura de códigos de barras pues igual sí que podemos tener más números de saltos y luego está el tema del retardo que por eso el mesh no está aconsejado en aquellas redes en las que vamos a tener por ejemplo voz IP o vamos a tener algún tipo de tráfico multimedia como vídeo espero que haya respondido a su pregunta enlaces punto a punto con Rukus sí también hay enlaces punto a punto con Rukus no he hablado aquí de ellos pero sí hay un enlace punto a punto que es el Zonflex 7731 que es un punto a punto wifi en 802.11n pues está disponible se puede vender si necesita más información detallada pues le contacta directamente y se la va a llegar con mucho gusto sí tanto por aquí preguntan si voy a enviar la presentación por mail sí, sí tanto la enviaré por mail a todos los asistentes en breve sí sí Gracias. 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 Bueno, pues si no hay más preguntas, lo vamos a dejar aquí. Gracias a todos por su atención y nada, nos vemos en próximos seminarios. Muchas gracias. Adiós.